Hola a todos y todas, hoy os traigo otra review, es de En mis sueños de Ana Román y vamos con el vídeo. Bueno, os dejaré siempre la portada por este lado, como ya sabéis, nos cuenta la historia de nuestra protagonista, que quiere ser cantante como lo era su madre antes de morir. Su padre es diplomático, por lo cual tienen que viajar bastante y durante todos estos años ha soñado con un chico del cual está enamorada pero no se conoce en persona y quiere ser cantante para poder encontrarlo, para poder lanzar una canción y encontrar a este chico y poder encontrar su alma gemela. Por el camino le pasará una desgracia, por así decirlo, que le pasa a muchas mujeres hoy en día y tendrá que superarlo para ver si puede encontrar a su amor o lo doy a por perdido. Es un libro que me ha enganchado, es bastante gordo, tiene unas 500 páginas, si no me equivoco aproximadamente, pero es un libro que se te hace muy ameno ya que está desarrollado en varios lugares del mundo, con lo cual se te pasa bastante deprisa y detalla muy bien todos los sitios en los que está. Sí que es verdad que los personajes secundarios, los que no son nuestra protagonista, no los define bastante bien, con lo cual no llegas a sentir empatía con ellos, pero con la protagonista los sientes totalmente y a mí es un libro que me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.